Hola, ¿qué tal? Buenos días, un abrazo muy especial. Este es un avance para Hora 13 Noticias. Información en la Vuelta a Colombia 2015. Ya se han corrido ocho etapas. Prope Lucho Escobar con el EPM UNE como protagonista. Con Oscar Sevilla, pero el liderato lo tiene Mauricio Ortega, el hombre del orgullo antioqueño. Así es, los dos equipos antioqueños que hacen una muy buena labor en esta Vuelta a Colombia. Infraestructura en marcha en sus 65 años. Hoy jornada de descanso, pero a partir de la una de la tarde en nuestra sección de deporte les vamos a tener todo lo que ha pasado en esta jornada, en lo que se ha consumido de kilometraje y en lo que viene además. Los esperamos.